La ciudad se despierta, se mueve, trabaja y la ciudad no se detiene. Porque en solo minutos puede cambiar la historia. El tiempo pasa, corre, avanza, el tiempo no se detiene. Y la noticia ocurre, impacta, conmociona y la noticia no se detiene. Porque la información confiable es una necesidad. La Nota Albán, Claudio Rigoli, 24 horas, no se detiene. De lunes a viernes a las 20, 24 horas, no se detiene. La Nota Albán